El Evangelio de este miércoles de la quinta semana de Pascua En el Evangelio de este miércoles de la quinta semana de Pascua escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador Él corta todos mis armientos que no dan fruto Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes Así como el Sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los Sarmientos El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto Porque separados de mí, nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí, es como el Sarmiento que se tira y se seca Después se recoge, se arroja al fuego, y arde Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran, y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos La hermosa parábola o comparación de la vid y los Sarmientos que hemos escuchado Es una de las más elocuentes en cuanto a cómo debe ser nuestra relación con Jesús Unidos a Jesús tenemos vida Separados de Él, nos vamos marchitando y al final nos secamos Pero esa vida es para dar frutos Por eso al que da frutos, se lo poda para que dé más todavía Si no, no sirve, es una rama que se tira En esto, que puede parecer fuerte, Jesús nos da una clave Una palabra que se repite muchas veces en el texto que hemos escuchado La palabra permanecer Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Permanecer es mantenerse Implica una cierta continuidad Jesús nos dice que Él permanece en nosotros Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de permanecer en Él Justamente en este tiempo que todo es tan fugaz y efímero Que estamos acostumbrados a los cambios permanentes Que lo que tiene continuidad nos resulta tedioso o nos aburrimos pronto Que siempre andamos buscando experiencias nuevas Jesús nos dice que la clave es permanecer Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán No es imposible con la ayuda de Dios Lo primero que tenemos que pedirle es poder permanecer La tentación será irnos, olvidarnos, buscar lo nuevo Que Él nos ayude a estar siempre con Él Y a superar esa inestabilidad interior Que nos quiere apartar de Su presencia Yo soy la vid verdadera Y mi Padre el viñador Manteneos unidas a mí Para dar frutos de amor Yo soy la vid verdadera Y mi Padre el viñador Manteneos unidas a mí Para dar frutos de amor Y recemos juntos esta oración Líbrame Señor de la tentación de alejarme de Ti Pensando que no te necesito para dar frutos O que en otro lugar puedo encontrar la felicidad que busco Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Yo soy la vid verdadera Y mi Padre el viñador Manteneos unidas a mí Para dar frutos de amor Yo soy la vid verdadera Y mi Padre el viñador Y mi padre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.